¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo video que es del ex integrante de EZO, nada más y nada menos que Lujan, ¿sí? Exacto, el venadito de EZO, bueno el venadito que era de EZO, nos trae un nuevo video, un nuevo álbum, una nueva canción, un nuevo de todo, así que a mí me pica mucho la curiosidad porque primero me está presentando su combat, entonces no sé, tengo mucha curiosidad de saber cuál fue su tema ahora, la tona de la canción o el tema, como se diga, la verdad no sé mucho de eso, pero pues bueno, vamos a ver qué nos trajo esta vez. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Sóma? ¿Dónde? ¿Ve? ¡Vamos! ¿Ese? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quiero entender cómo pueden grabar cómo graban esas partes o que se caen al agua y que se tienen que mejor en esto me gusta mucho ¡Gracias! 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 ¡Hal... La verdad pensé que él iba a salir en el video pero no, esta vez lo que nos ofreció Luján fue de una historia que otras personas fueran narrando situaciones diferentes que se pueden presentar en cada uno la verdad me gustó mucho los efectos, las luces que me gusta mucho cuando no solamente se centran en mostrar un baile sino que se centran también en mostrar una historia narrarla con ellos o con otras personas eso a mí me gustó mucho y la verdad me gustó mucho y la canción se me hizo no sé como llegadora pero pues la verdad me gustó mucho, la verdad no sé qué más decir pero pues creo que pasa cosas ahí abajo en mi casa pero pues bueno, como saben esta es mi humilde opinión si tú tienes una opinión diferente déjamelo, házmelo saber mejor dicho aquí abajo en la cajita de comentarios también si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete aquí abajo en el botón de rojo que dice suscríbete también te voy a dejar lo que son mis redes sociales que son Facebook e Instagram para que estés al frente de mi canal y un poquito más cerca de mí bueno, yo soy Daisy me despido, nos vemos en el siguiente video chau 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 chau